Otros temas, el pasado miércoles cayó un piloto boliviano en Paraguay vinculado a la incautación de más de 400 kilos de cocaína. Según las autoridades de ese país, la droga salió de Bolivia. A continuación el informe completo. Tras una investigación iniciada en febrero de este año, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas lograron desbaratar una banda criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Hace aproximadamente seis meses inició una investigación a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas proveniente principalmente de Bolivia en nuestro país y de acá para Brasil y también en busca de ingresar en el mercado europeo. Los detenidos son Marcelo Díaz Vélez, colombiano líder de la agrupación, Atilano Arteta, líder logístico en Paraguay, sus hijos Cristian Derlis y Rolando Arteta, así como también Darwin Fleitas, David Villalba Baez y Rodrigo Cabezas de Nacionalidad Boliviana. Se ejecutó el procedimiento con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Armada Nacional, teniendo en cuenta el lugar, el establecimiento rural ubicado en la ciudad de Presidente Ayes, se encontraba rodeado prácticamente de agua, era imposible acceder vía terrestre y se utilizaron los helicópteros de estas tres instituciones a los efectos de poder ejecutar el alienamiento. La droga incautada se encontraba aproximadamente a mil metros de la pista en una zona boscosa. Por su parte, el ministro de la Senat mencionó que, a pesar de las dificultades que se presentan por la carencia de radares, se están incautando niveles récord de estupefacientes en lo que va del año. Al no contar con radares, con tecnología que nos permita ubicar inmediatamente vuelos en el aire, nos resta eficacia y eficiencia en nuestra tarea.